Oscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo, señala que debido a la temporada seca es normal que haya un incremento no mayor a los 10 córdobas por libra de queso en el mercado nacional y que el aumento excesivo en algunos centros de compras puede deberse a la especulación. En cuanto a los precios, el mercado local, todo se determina en el precio de la leche. La leche pagada del productor ahorita está básicamente en los mismos precios del año pasado a esta fecha. No ha habido una variación de precios. Sí, es normal que haya un leve incremento en los productos lácteos derivados como el caso del queso, principalmente en los mercados locales, pero no tan exagerado. Recordemos que muchas veces el precio fijado en el mercado local se mueve mucho por especulaciones. En este momento nuestras exportaciones, que es otro punto de partida para la fijación de precios en el mercado local, están básicamente al mismo nivel del año pasado. Tenemos un leve incremento, pero en los valores. Eso quiere decir que estamos exportando productos con mayor valor agregado y estamos consiguiendo mejores precios. Pero en cuanto a los volúmenes de quesos se mantienen básicamente en el mismo volumen del año pasado. López señala que los precios pagados al productor se mantienen estables y esperan que así sea en lo que resta del periodo de verano. Hasta este momento los precios son estables. No ha habido incrementos ni bajas de precios en leche pagada al productor y esperamos de que ese comportamiento se mantenga durante todo el verano. Sé que hay algunos productores que están esperando un incremento de precios y eso lo determinará el mercado. Como te digo, hay dos factores de fijación de precios y uno de ellos es el precio de exportación. Y ese precio en este momento se mantiene estable. Desde diciembre, finales de diciembre a la fecha se ha mantenido estable. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.